Eh, si quieres ir al hospital, puedo llevarte. No quiero. ¿No quieres que yo te lleve? No voy a ir a ese hospital. Ah, qué alivio. Eh, porque algunos de ellos podrían estar en el hospital. Pero podemos preguntar cómo está. Podemos ir al hospital y preguntar. Solo si tú quieres. Erdogan. Erdogan, levántate. Todavía estoy durmiendo, mamá. Voy a quedarme en la casa de tu tía. ¿Por qué? Creo que será lo mejor. Así Mural se sentirá más cómodo en casa. Bueno, gracias, mamá. ¿Ya se fue a rezar ya, Saran? Sí. Tenía un vuelo temprano. Espero que tenga un buen vuelo. Nos vemos, hijo. Nos vemos. Suerte que te vaya bien. Gracias. Suerte para ti también. Vendré a buscarte en la tarde. No, no vengas. Hoy me pagan. Y si salgo temprano, iré a comprar algunas cosas a la tienda. Ah, qué bueno. Nos vemos. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Están durmiendo? Erdogan despertó, pero Bural duerme. ¿Y tú a dónde vas? Me mudo a donde tu madre. Hasta que vuelva tu padre, me quedaré allí. Ah, de acuerdo. Yo también iré a casa. Bueno, nos vemos. ¿Ya saliste? Sí, ya salí. ¿Cómo está? Se ve muy bien, pero casi se muere. ¿A dónde llevan a la chica? ¿Y tú cómo sabes? Ismael, estás llamando mucho la atención. Nos pasa a ocasionar un problema. Señor, no se preocupe. Fue una casualidad que me encontrara con ella en el hospital. Yo estaba entrando. Cuando esos hombres la tomaron y se la llevaron. No tengo idea qué hicieron con ella. Está bien, pero no te metas más. Tranquilo, señor. Desde ahora llámano por teléfono. No quiero que vayas a ver a Mustafa. Entendido. Espero que ellos no hayan hablado de ti en la comisaría. No, no se preocupe, no lo harán. Me aseguré de que no supieran mi nombre. Bueno, bueno. Nos vemos. Nos vemos luego, señor. ¿No te enseñaron a golpear la puerta? ¿Qué te dijo Ismael? Está todo bien. Solo fue a visitar a Mustafa. Tú fuiste, ¿no? Tú hiciste que apuñalar a Mustafa. Estás loco. El loco eres tú. Nosotros estamos tratando de salvarnos y tú cada vez causas más problemas. Noche, no decías eso. Decías ojalá que se muera. ¿No te acuerdas, acaso? Que ojalá se muera, no que lo matáramos. Bueno, al final no se murió. Está bien. Van a pegarle un tiro a Kerim. Estás demente. Tardo o temprano esto te va a explotar en la cara. Tranquilo, ya lo tengo todo planeado. Vas a ver. Confía en mí. Kerim va a matar a Mustafa de alguna forma. No quiero dar más detalles. Kerim va a ir a la cárcel y el otro va a morir. Así nos vamos a librar de los dos. Y esta historia se va a terminar. Y por fin tú y yo volveremos a la vida que teníamos antes. Kerim nos dio problemas contándole todo a ese maldito de Mustafa. Ellos lo van a pagar muy caro. Ya vas a ver. No quiero dar tiempo. Chau. Vamos. No me metas en tus cosas. No quiero tener nada que ver con lo que hagas. Oye, ¿tú qué explicación diste en casa? ¿Sabes si munir está bien? No quiero tener nada que ver con lo que hagas.